Y vamos a la maridad. ¡Gracias! 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 A toda la gente de Prozón de Pérez se encuentra bailando, a las brazos del ranchito... Bueno, ahí tiene brazos de cara, ahí también está el talento corriendo. Y que siga sonando en dos horas la canción. ¡Gracias! 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 con papel y todos los equipos de trabajo no te han estado seguido 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 Allá se encuentra presente y se encuentra bailado, allá con la familia Agustín y la familia Laguna. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Eres coqueta, no sirven para vos Acaricia a los hombres, con otros igual Tú eres coqueta, no sirven para vos Acaricia a los hombres, con otros igual ¡Ah, pero que sigo bailando, mi gente bonita, mi gente hermosa! ¡Ah, pero que sigo bailando, mi gente! ¡Ah, pero que sigo bailando, mi gente! Ya no eres como un pego A esa mujer, te dicen las roquetas Acaricia a los hombres, donde ya no la ven Para los baños, te dicen a sus amigas Por el amor solo hombre que él me separa El desconquista no sirve para amor Acareciados hombres por nosotros eres igual El desconquista no sirve para amor Acareciados hombres por nosotros eres igual Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.